Ecuador domina ampliamente el historial ante Bolivia. Con una amplia superioridad numérica y varios años sin perder en La Paz, conoce los números de Ecuador contra La Verde. Bolivia no parece ser un territorio difícil para la selección ecuatoriana. Y a pesar de los 3.600 metros del Hernando Siles, Ecuador no pierde allí por eliminatorias hace más de 20 años y cuenta con una ventaja importante en el historial. La Verde y la Tricolor se han enfrentado en 36 oportunidades, sumando eliminatorias subamericanas, partidos de Copa América y duelos amistosos. En 18 ocasiones, Ecuador se llevó la victoria, mientras que Bolivia ganó tan solo 6 veces. El resto de los partidos que fueron 12 terminaron en empates. ¿Pero cómo salieron en la sede de gobierno? De los 18 partidos disputados en La Paz, Bolivia ganó 5, Ecuador otro 5 y en los 8 restantes se repartieron puntos. La última vez que ambas elecciones se vieron las caras fue el 17 de junio del presente año en un amistoso. Aquella vez, los ecuatorianos se impusieron 1-0 en el Red Bull Arena de Nueva Jersey. El balón empezará a rodar a las 19 horas en el Hernando Siles bajo el arbitraje de Christian Garay. ¿Y vos, crees que La Verde podrá romper su mala racha ante Ecuador en condición de local? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!